Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galín Bueno, vamos a continuar, seguimos a Romo Mayana, ahora señores y señores Vamos a hacer una pequeña remembranza Precisamente en este año, en este mes de la primavera Ahí tenemos la carrera siguiente ¿Cuánta tierra va esta prima? 300 La siguiente carrera Una veinte de la tarde Cuada Santa Cecilia contra Cuada Santa Rosa Que estarán corriendo Está bien cabrono Está muy bien Pues el de aquel lado, primo, no está viendo ¿Usted le va al de este lado? Sí, señor ¿Cuánto? No, ya le puse Poquito Para los tecates 200 200 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!